Simulación activada. Voy a hacerte pedazos. No te quedará un hueso estero cuando acabemos conmigo. No puedes hacer nada contra nosotros. ¡Solo de morir! ¡Lancha la carga! ¡Oye, no parezco! ¡Lancha la carga! ¡Lancha la carga! ¡Ve tus huesos! ¡Se te ha acabado la suerte! ¡Te voy a... ¡Te voy a... ¡Los sangre! ¡Marchando terapia de choque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diría que necesitas que te echen un cable! Simulación completa